Bienvenidos al canal de Atmosfera Cripto. En esta oportunidad les informo que la plataforma de BitMEX ha lanzado la aplicación móvil para Android y iOS. Como vemos en este anuncio de Telegram que salió hace un poco más de una hora. En este anuncio en la web oficial de BitMEX nos dice que desde el 13 de abril hasta el 12 de mayo, los primeros 10.000 usuarios que descarguen la aplicación BitMEX Lite e inicien sesión en su cuenta recibirán 10 tokens BMEX. También pueden ver que desde el primero hasta el 30 de abril, para las nuevas personas que se registren recibirán 5 tokens BMEX después de realizar la verificación KIC. También pueden ganar más tokens BMEX depositando y operando dentro del Schine, o manteniendo saldo en la cartera hasta el 30 de abril. En la descripción de este video tendrán un enlace de registro para las personas que aún no tengan cuenta en BitMEX. Para las personas que se quieran registrar, en este video de aquí les explico el procedimiento de registro IKIC. Si eres usuario nuevo, te registras para recibir los primeros 5 tokens BMEX y luego descargas la app para recibir los otros 10 para un total de 15 tokens BMEX. En la descripción tendrán el enlace de la aplicación, simplemente la descargan e inician sesión. Recordemos que anteriormente participamos en un primer airdrop en el primer periodo de este año, en el cual nos dieron 10 USDT y 5 tokens BMEX. Como vemos la plataforma ha estado cumpliendo los ítems que ha programado en su hoja de ruta, y el token BMEX está programado para ser lanzado en este segundo periodo como vemos en la información de la web. Así que debemos estar atentos en los próximos días para las noticias del lanzamiento del token. Cualquier noticia acerca del airdrop se las estaré informando por aquí o por el canal de Telegram. Si aún no haces parte del canal de Atmosfera Cripto, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas el nuevo contenido. Apóyanos con un like y comparte para que nuestro contenido pueda llegar a más personas. También puedes ingresar al grupo de Telegram donde compartimos airdrops diariamente. Gracias por ver el video, nos vemos en otra oportunidad.